... Tenemos un montón de jóvenes latinoamericanos estudiando acá porque no tienen países con educación pública de calidad y gratuita. ¿Usted cree que la educación, por ejemplo, primaria o secundaria pública en Argentina es de calidad? En estos momentos no, porque fue deteriorada permanentemente por los gobiernos neoliberales. ¿Qué es un gobierno neoliberal, señora? ¿Qué es un gobierno neoliberal? ¿Qué es un gobierno neoliberal? Porque no lo entendís. Todos nosotros acá... ¿Qué es un gobierno neoliberal? Hemos salido de educación pública, primaria, secundaria y universitaria. ¿Qué es un gobierno neoliberal? El primer presidente que sale de una universidad privada es este. ¿Qué es un gobierno neoliberal? Porque no le entiendo el concepto. Yo lo que quiero aportar me parece que entramos en una discusión neoliberal. ¿Qué es un gobierno neoliberal? Por ejemplo, tenemos un presidente que nos está diciendo... ¿Cuál es un gobierno neoliberal? ...los pobres que cayeron en la educación pública. Y una gobernadora que nos dice... ...ningún pobre llegó a la universidad. ¿Esos son igualdad de condiciones? No me contestó la pregunta. Dígame qué es un gobierno neoliberal. ¿A qué define un gobierno neoliberal? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es la gobernadora que vive en un cuartel? ¿Qué es el neoliberalismo? No quiero saber. ¿Qué es el neoliberalismo? No, contésteme. Rosario, estamos en un examen parece. No, pero me define el neoliberalismo. Me acusa de políticas neoliberales y no me define lo que es. Me gustaría saber qué es para la señal del neoliberalismo para yo poderle contestar o no. No, claramente no está defendiendo la autonomía argentina. Se está aceptando todas las condiciones que está poniendo el FMI u otros países. Estamos respondiendo... No, pero usted dijo que la educación pública argentina la destruyeron los gobiernos neoliberales. ¿Cuáles para usted son? Rosario, me parece que lo que tenemos que... ¿Verdad que está Adrián también para hablar? Sí, fue bastante neoliberal el neoliberalismo. Se privatizaron un montón de empresas públicas. Y eso es ser neoliberal. Esa es la definición de neoliberal. No, es una de las cosas. No, no me... No, pero no termino de entender. Pero no estamos haciendo un curso sobre neoliberalismo. No, pero no termino de entender. Este gobierno está tomando medidas económicas liberales donde a las Pymes argentinas, las políticas que ha tomado este gobierno, no han beneficiado a ningún sector... ¿Qué medida liberal? Las medidas de la bicicleta financiera... Pero eso no es todo lo contrario al liberalismo. No, pero digo, el empresario Pymes para sacar un crédito en los bancos que hoy están, son imposibles en las tasas que tienen los mismos quiosqueros. El Banco Central les autoriza a todos los bancos que el depósito en efectivo que hacemos, digo, de mi sector, los quiosqueros, nos cobran el 1% por dinero en efectivo, y donde damos un servicio, como te doy que es la carga de transporte público que sube, Nación Servicio nos da de rentabilidad el 1%. O sea, estas políticas... Pero eso no es liberal. Estas políticas neoliberales donde... Es que no es neoliberal eso. Macri... No, neoliberalismo no existe, pero liberal tampoco es. Este gobierno... Y estoy de acuerdo con vos. ...quiere tomar las políticas que Bush está implementando en su gobierno... Bush no es más presidente de Estados Unidos. Trump está tomando las medidas en su gobierno para darle más trabajo a los... Y nosotros creemos casi todo lo contrario. Señores, gracias a todos por haber venido. Han sido todos muy amables. 22.30, ¡nos vamos!